Hoy canto con el alma, con todo el sentimiento Hoy canto los más hermosos versos a mi querido viejo Doy gracias por su vida, por su esfuerzo y sus desvelos Por haber sido mi guía, por todos sus consejos Y aunque ya soy un hombre, y mi padre ya está viejo Mil gracias quiero darle, por dedicarme el tiempo Que llevaré conmigo, guardado en mi equipaje Punto al consejo sabio, regalos de mi padre Recuerdo me contabas, historias repetidas Momentos de tu vida, que nunca olvidarás Hoy le pido al Dios del cielo, que te deje conmigo Mi padre y viejo amigo, jamás te deje olvidar Esto es para ti, mi viejo querido Tú sabes que te quiero Y que siempre te he querido, que te admiro y respeto Tú nunca me has mentido, siempre serás mi ejemplo Mi héroe, mi consejero Y siempre estarás conmigo, aunque te hayas ido al cielo Tus ojitos cansados Tus párpados caídos Tus cabellos tan blancos Ya son parte de ti, hoy le pido al Dios del cielo Que te quedes conmigo Mi padre y viejo amigo Jamás te deje olvidar Mi padre y viejo amigo Jamás te deje olvidar